Los títulos de MassMobile llegaron a subir con fuerza a intradía este lunes, acercándose así a la directriz bajista que une todos y cada uno de los sucesivos máximos decrecientes desde marzo de 2018. Y que como son los tres puntos de tangencia, entonces ya sí podemos hablar de una directriz bajista. De lo que se deduce que para que empecemos a mirar al título con otros ojos, hemos de exigirle que salte con holgura por encima de la directriz bajista ahora en los aproximadamente 21,40-21,50 euros. Solo si fuera capaz de saltar con claridad por encima y en velas semanales, dejaremos la puerta abierta a que el escenario más probable sea el de una vuelta a los máximos históricos. Mientras tanto, todo forma parte de una simple y larga consolidación de niveles que poco a poco se está estrechando. Gracias. Gracias.